Vamos a resolver los hechos Tenemos una función donde es un producto de dos términos Que sería el primer término x al cuadrado más uno Y el otro que sería el cubo y que sería el cuadrado más dos Y detallen por favor que si queremos calcular la derivada de la función f de x Tenemos que en principio sería la derivada de un producto Y aplicamos la derivada del producto que sería La derivada de la primera función por la segunda función sin derivar Más la primera función intacta por la derivada de la segunda parte Eso no tiene denominador ni nada en ese caso Vean como conectamos entonces lo que vemos ahorita de la derivada de un producto con regla de la cadena ¿Cómo te das cuenta que es regla de la cadena coño papá? Si quiero la derivada de esto es una raíz de esto que tengo un polinomio Esta x al cuadrado más dos es una función que está detrás de otra función que es la raíz cúbica Y ahí es uno para resolver esto que es una regla de la cadena Aquí La derivada de esta baña La derivada de x al cuadrado es una derivada de uno La derivada de uno es cero Y la derivada de x al cuadrado es dos x Pones dos x por esto chavo El detalle aquí Y el resultado de derivar esto por regla de la cadena Lo que vamos a sustituir ahí para tener la derivada completa de la función inicial Es una baña que tiene una lógica O sea, no es así porque si no Es una explicación y un porqué ¿De acuerdo? La fecha Voy a empezar a medio Sustituiré algunas cosas La derivada sería entonces Aquí, dos x Por raíz cúbica de x al cuadrado Más dos ¿Vale? Ya la derivada de esto es dos x Vamos a decirle que automáticamente Más x al cuadrado más uno Por algo Vamos a ver quién es ese algo Lo traigo por acá Quiero Si tenemos la raíz cúbica De x al cuadrado más dos Quiero sacar la derivada de esto Os invito A calcular primero ¿Quién diablo es la raíz cúbica? La derivada de esto Si lo hacemos con la propiedad de x a la un cuarto a la un tercio no sé qué ¡Pum! Esta es la expresión de la derivada de la raíz cúbica Claro, eso es con lo que dijiste antes Con el n-1 Ahora Lo que está dentro de la raíz Vamos a hacerlo otra vez A nivel Antes era a nivel teletubre Ahora es a nivel barrio Lo que está dentro de la raíz de x al cuadrado más dos Es otra función Si quiero la derivada de esto Es la derivada de la raíz cúbica Y como dentro de la función está de este pan Aquí es x al cuadrado más dos Elevado al cuadrado Pero Como ahora tengo una función interna Ya que tengo la derivada de la función de afuera Sin tocar lo que está adentro A eso lo tengo que multiplicar Por la derivada interna Que es ¡Pum! Derivar esto ¿Qué es lo que hago? Derivada de este pan Derivada de 2 es una constante cero Derivada de x al cuadrado A 2x ¿De acuerdo? Y esto por 2x Es colocar aquí arriba 2x sobre tu otra vez La derivada entonces queda así 2x por 3 Raíz cuadrada Raíz cúbica Perdón Raíz cúbica De x al cuadrado ¿Ustedes no aprueba? Oye Elevado al cuadrado Ya, eso no te hiciste la fundera ¿Qué onda? Mira Si yo te hiciste x al cuadrado más 2 Lo tuviera elevado al cuadrado Adentro Ajá, adentro Ahí Sería En vez de elevado al cuadrado Sería x al cuadrado más 2 Nada más ¿Verdad? Porque sería el n menos 1 Que sería 3 menos 2 Que sería Más o menos Es para decirte No, no Hay varias formas de verlo Claro Lo digo como lo pusiste tú ahorita Claro que era O sea que lo pusiste como Voy a tratar de dejar tu comentito Si lo vas a hacer aparte Ahora Ahora Para responder esto Esto quedó claro Derivamos esto Correle la cadena Derivada interna Derivada de la función de fuera Sin tocarlo de adentro Después la derivada interna Derivada de esto fue a 2x Por esto Pum Esto Y ahorita por allá Es lo que vamos a sustituir Que la derivada de esto Va aquí Y lo voy a colocar Y después respondo Es un momento 2x 3 La x pública De x al cuadrado más 2 Elevado al cuadrado Entonces la derivada de esto No puede correr la cadena fácil Por lo que Afectos prácticos No sé Después Como esto es 2x Está multiplicando esto Y 2x está aquí Pues El 2x está aquí Fue el común No sé También Como tengo un denominador aquí Cerro a mí Como común Afectos prácticos Para mí Alguien me demuestra Que sabe derivar Vamos a llegar a esto Sabe que es un producto Sabe derivar De la cadena Sabe Y aquí por abajo Simplificar eso Es tener una base De alchor a cabina O sea Una vaina que sabe Que lo entiendo que sea A lo sumo Que podemos escribir ahí Para no hacer otra línea adicional Perdóname de mano Es agarrar Esto Como un solo denominador Y aquí arriba Colocar 2x Que multiplica A x al cuadrado más Perfecto Práctico De terminarlo Lo voy a poner Muy bonito 3 para x cúbica De x al cuadrado más 2 Y si le voy a al cuadrado ¿Ok? Y ya Si quieres Un cel Puedes sacar la foto Como un 2x Y te quedaría 2x Que multiplica A esto Más x al cuadrado más Más Entre esto O esto Por esto Más el otro Hacer una sola fracción Bien Adelante De verdad Esto es Continua Continua Vamos a comer la guía Suena Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.